¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No busques más de lo que tienes La esperanza nunca te abandonará Vive feliz sintiéndote especial Y recordando que al final La dicha llegará Que debes tener esperanza y nada más Solo debes tener esperanza Recuerda vos Y al final La dicha llegará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!